Estoy feliz porque estoy de regreso, tenía más de dos meses que no, o tres meses que no me ponía enfrente de la cámara y la verdad ahora me estoy muy muy nerviosa, no sé qué decir, no sé qué voy a hacer Anyways Hola, hola chicas, ¿cómo están? Estoy súper feliz, tengo la cara de felicidad, como lo ven estoy muy feliz muy sonriente y muy muy contenta de estar nuevamente aquí en mi canal y la verdad que ya extrañaba muchísimo estar aquí con ustedes, platicarles un poco y bueno, estoy de regreso, por fin estoy de regreso voy a empezar a hacer nuevamente los videos, los tutoriales aquí en mi canal estuve ausente un par de meses, yo diría que desde octubre o noviembre estuve un poquito ya ahí ausentándome un poco pasaron muchas cosas, por eso que no había podido subir o hacer videos y bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos tres meses que estuve de ausencia? bueno, estuve viviendo por muchos años, tres, cuatro años con mi mamá, mi esposo, mi niña en casa de mi mamá así que ya estábamos en un espacio muy muy pequeño y decidimos movernos nos buscamos un departamento con dos recámaras antes estaba muy apretada, ahorita estábamos mejor, estábamos muy cómodos así que bueno, fue un tiempo en el que no tenía tiempo para grabar por lo mismo que estaba buscando departamento, no tenía las ganas ya como que de grabar, hacer videos hasta que nos movimos, bueno, nos movimos, yo dije bueno, ya es hora, voy a subir videos, ya tengo internet pero se vino la temporada navideña las que me siguen ya de tiempo saben que bueno, yo trabajo en una beauty supply en una tienda donde venden pelucas, extensiones, maquillajes dentro de un centro comercial, dentro de la mall y bueno, soy la manager, soy la encargada de la tienda y bueno, me tocó trabajar unos días, este, casi todo el día completo que la verdad era muy cansado, muy desgastante trabajar desde 8 de la mañana hasta las 11 de la noche hay veces que sí entraba por las tardes porque mi horario normal es entrar por las tardes pero hay veces que pues llegué a hacer hasta 15, 14, 13, 11 horas diarias así que era muy muy cansado, muy estresante a veces llegaba, me bañaba y me dormía al otro día, parate temprano, ir al trabajo gracias a Dios, mi esposo estuvo unos días de vacaciones y bien, me cuidaba a las niñas y bueno, estuve ausente después terminaron los horarios extremos se regularizó todo lo que es nuestro horario pero terminé enferma me enfermé de la gripa, de la tos todavía ando así como que con un poquito de de, este, lo que es la gripe el cambio de temperatura obviamente también está muy muy frío este, y bueno, salgo a las 9 y media de la noche y bueno, está muy muy frío afuera así que por eso me estuve ausente pero ya regresé estoy muy muy contenta de estar por aquí espero echarle muchas muchas ganas este año espero que todo lo que yo haga les guste a ustedes y gracias también a todas las que siguen por aquí gracias por tanto apoyo gracias por esperarme dos, tres meses de mi ausencia muchísimas gracias y bueno, les pido que por favor ahí en cajita de información me pongan peticiones que les gustaría ver en mi canal que les gustaría que yo hiciera bueno, yo lo estaré haciendo poco a poco y bueno, estoy muy muy feliz como les digo y bueno, espero que hayan pasado sus navidades muy muy bonito compañía de sus seres queridos les deseo que este año sea de mucho éxito y de mucha abundancia para todas y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, aquí conmigo y también les quiero anunciar que me cambié de nombre nombre en mi canal nombre en mi página de Facebook y en mi Instagram me llamaba Maquillate con Ilse pero ahora quiero a veces subir videos en inglés mi inglés no es perfecto pero voy a tratar de hacerlo y por eso me cambié a Makeup by Ilse así que espero que no las enrede y las confunda soy yo la misma así que bueno este eso fue todo chicas gracias por mirarme gracias por el tiempo que pasaron aquí unos minutitos a mirarme y se los agradezco muchísimo les mando un beso enorme un abrazo bien fuerte y las quiero mucho muchísimas gracias así que nos vemos por aquí los martes y los jueves trataré de subir videos dos videos a la semana así que aquí nos vemos chao y 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